Los meses del año a subasta. En medio de una gran expectación popular y con gran presencia de medios internacionales, se celebró ayer en los salones londinenses de Sotheby's la subasta más esperada de la temporada. Durante tres horas, centenares de corporaciones de todo el mundo pujaron por adjudicarse los 12 meses del año, sacados a subasta tras permanecer 20 siglos, plazo estipulado por la Organización Mundial del Comercio, sin que nadie reclamase su propiedad. Mayo y diciembre fueron los meses más disputados. Con un precio de salida de 25 millones de euros, alcanzaron un valor final de 833 y 875 millones de euros respectivamente. Febrero, el más barato, fue finalmente adjudicado por 522 millones de euros. A partir de mañana, por tanto, enero se llamará Repsol, febrero Novartis, marzo Microsoft, abril Meslé, mayo Monsanto, junio Shell, julio Westinghouse, agosto Murdos, septiembre Boeing, octubre Roche, noviembre IBM y diciembre Coca-Cola. Novartis ha prometido mejorar el mes de febrero, siempre triste y febril, para lo que aumentará a 7 grados la temperatura y llenará las calles de mariposas de plástico. Microsoft reprimirá los desagradables vientos de marzo y sustituirá las nubes por grandes imágenes interactivas de caballos al galope, playas tropicales y mujeres desnudas. Monsanto hará llover dos veces más en los campos que utilicen sus semillas, organizará carreras de liebres en el fondo del mar y poblará los montes de sardinas trotadoras. Roche sujetará con alfileres de colores todas las hojas de los árboles. Por lo demás, todos los meses del año tenderán su propia Navidad. La subasta de los meses del año se produce dos semanas después de que Sotheby's subastara los 7 días de la semana, cuyos nombres y orden son ahora los siguientes, Sony, Philips, Toyota, Bayer, Zara, Danone y Telefónica. El próximo Philips, 23 de Murdos, Sotheby's, subostara el Sol, el Otoño y el planeta Júpiter.